de Etéreo en Santa Cruz. Visítanos con la firma y el sello de su chef, Pedro Nel Restrepo. Reservas en el 922-194-195 y en etéreobypedronel.com. Restaurante Etéreo. 10 y 36 de la mañana. Saludamos al chef Pedro Nel. Hola, Pedro, buenos días. Muy buenos días a ti y a todos los oyentes de Radio Marca. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que hemos escuchado esta promo. Nos explicabas el otro día, Pedro, esto de... no sé si llamarlo fusión, pero de... del... eso. A ver, rápido, David Morales. Ahí lo tienes de fondo. Sí, sí. La cultura mexicana, que también, por supuesto, tiene una parte importante de gastronomía, que va a llegar al restaurante Etéreo, Pedro. Sí, tenemos por primera vez... el restaurante Etéreo se va a convertir en un restaurante mexicano que servirá el mismo menú durante cuatro jornadas, es decir, dos comidas y dos cenas, porque, pues, el aforo tampoco es tan grande, y ya nos vamos quedando sin plazas y hay que repetir este menú, pues, porque vale la pena, porque son unos grandes amigos, unos grandes profesionales que vienen de México y lo vamos a pasar fantástico. Son iniciativas que hacemos porque es una forma de acercar nuestro personal de cocina, nuestro personal de sala, a otras culturas, a otros conocimientos, a otras formas de ver y entender la cocina. Entonces, hombre, para nosotros es una masterclass, para el cliente una oportunidad de probar otras cosas diferentes y salirnos un poco del entorno, del día a día. Pues es así, que el restaurante Etéreo es importante, ¿eh, Pedro? Siempre estar... Sabemos que el restaurante Etéreo es calidad, tiene la fama que tiene porque se le ha ganado y es trabajo de muchísimos años. Pero a mí lo que me gusta del restaurante Etéreo y del Chef Pedro en él es que no se paran en eso, es que no paran de moverse y de innovar y de crear, claro, Pedro. Exactamente. Esto es una carrera larga y, por otro lado, pues ya me gustaría anunciar que a partir del primero de julio, Etéreo tiene justo al lado una sala, una especie de co-working, donde podemos una sala para 20 personas acondicionada con todo el sistema de videoconferencia para empresas, empresas que quieran hacer sus presentaciones de producto y luego pasar a comer al restaurante. No es para comer, no es otro comedor ni es una ampliación, pero es una sala tipo co-working, donde el comensal tiene la oportunidad de presentar sus productos o de reunirse de manera privada y luego pasar a comer al restaurante. Creo que es un restaurante que tiene una ventaja, un valor añadido el poder tener este servicio. Y tanto, y tanto, y que además es algo que no se suele ver en la isla de Tenerife, como digo, Pedro en él siempre dándole a la cabeza y moviéndose para que el restaurante Etéreo, bueno, siga siendo lo que es uno de los mejores restaurantes. Pedro, como siempre, como cada semana te pedimos, ¿qué plato nos recomiendas hoy del restaurante Etéreo? Bueno, estamos haciendo un ajo verde, un ajo verde que hacemos, es una sopita que hacemos con pepino, con manzana, con hierbabuena, con hinojo y a esto le vamos a poner unos mejillones muy fresquitos, los vamos a escabechar con un poco de coco y curry, ¿vale? Y esto lo vamos a poner en el centro del plato de esa sopita, muy fría, muy fría, y le vamos a poner ahí pues un puñito de queso, un queso curado que hay aquí de cabra, que es muy bueno, y ahí tenemos ya una entrada fresquita muy fría. Qué bueno, qué rico, qué apetece que ya llega el verano, esta semana, ya llega el verano, también llega el verano al restaurante Etéreo, y como decimos, la cultura mexicana, con esa parte importante de gastronomía, también en el restaurante Etéreo. Ya estamos ansiosos, estamos esperando, ya se empiezan a llenar las plazas, afortunadamente, gente que nos sigue, que nos acompaña en esta locura, ¿no?, de hacer cosas diferentes, y bueno, pues esperamos estar a la altura. Qué bueno. Chef Pedro Nel, un abrazo, gracias. Igualmente, gracias, un abrazo. Te pregunto, ¿qué va a pasar en julio? Y tú me contarías tiempo. Exactamente, 15 y 16 de julio, que es lunes y martes, hay que reservar en Etéreo, porque solamente vamos a servir el menú de los chefs mexicanos que vienen, acompañado con los cócteles de Alberto Mendoza, uno de los mejores barman de México, experto en mezcales, tequilas, raicillas, sotoles, y toda esta serie de bebidas, son espectaculares, ellos van a traer una serie de ingredientes y cosas de allí, y ya verán que ellos vienen de la Riviera Nayarit, de Puerto Vallarta, son muy amigos míos, uno ha sido participante, ya que como segundo, en los Bocús de Or, concurso mundial, fuertísimo, el otro es Arquímedes Colmenares, que fue alumno mío, y es mexicano de pura cepa, y conoce al dedo el tema del recetario mexicano, o sea que ya verán cómo vamos a disfrutar. Bueno, pues ese es el dato importante, 11 y 16 de la mañana, hay tiempo, 15 y 16 de julio, queda un mes, pero que reserven ya en Etéreo su plaza para esos dos días, el 15 y 16, para disfrutar del sabor de México de verdad, de la famosa coctelería mexicana de verdad, y de la comida mexicana de verdad, sin tener que ir a México. ¿Es así o no es así, don Pedro? Exactamente, vamos a hacer algo de verdad que va a estar muy bien, pero creo que esto va a ser un antes y un después en Etéreo. Oh, qué bueno, bueno pues, esa es la noticia que les damos a esta hora de la mañana para que usted ya contacte con Etéreo y pida su plaza, me imagino que será de mañana y de tarde, ¿no? De mañana y de noche. De mañana y de tarde, correcto. Restaurante Etéreo en Santa Cruz Visítanos con la firma y el sello de su chef, Pedro Nel Restrepo Reservas en el 922-194-195 y en etéreobypedronel.com Restaurante Etéreo ¡Gracias!